Filipenses capítulo 4 verso 10 al verso 13 saludamos en esta noche a todos los hermanos que siguen la transmisión de nuestro servicio en esta noche les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y deseamos que la bendición de Dios sea real, poderosa en su vida también en esta hora leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en gran manera me goce en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba insolícitos pero faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo, léalo conmigo el verso 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén digámoslo otra vez porque es un texto que no lo sabemos todo de memoria todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén ese es el título del pensamiento de la palabra en esta noche todo lo puedo en Cristo Padre que estás en los cielos te doy gracias en esta noche una vez más por tu infinito amor y tu misericordia por concedernos Padre Celestial la oportunidad, la bendición de poder estar una vez más en tu casa delante de tu pueblo Señor este pueblo que compraste con tu sangre preciosa que redimiste oh Dios gracias porque nos permites alabar tu nombre adorarte nos permites exaltar tu nombre nos permite darte gloria Padre amado te ruego que tú nos bendigas en esta noche una vez más a través de tu palabra tu palabra siempre bendice nuestra vida es el alimento para nuestra alma permite que tu palabra corra tu palabra sea glorificada tu palabra ministra nuestra vida Señor amado que tu palabra no vuelva vacía que cumpla el propósito para el cual tú le envías en esta noche en el nombre de Jesús amén gloria al Señor siéntese amado hermano por favor bueno el título de la predicación en esta noche es todo lo puedo en Cristo todo lo podemos en el Señor el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses y lo hace para expresar su gratitud por las expresiones de afecto las expresiones de cariño por esas expresiones amables que ellos habían manifestado hacia el apóstol por los detalles por los regalos que ellos le habían enviado en un momento de necesidad de crisis ellos se habían manifestado con la necesidad del apóstol pero en esta parte que hemos leído encontramos una enseñanza muy importante también para nuestras vidas porque el apóstol Pablo suministra también un ejemplo contundente de como uno como cristiano puede estar contento puede estar feliz puede estar dichoso sin importar cuáles sean las circunstancias por la que pueda estar atravesando o sea aquí encontramos una enseñanza muy hermosa de mantener la alegría tanto en tiempos de abundancia como de conservar la alegría también en los tiempos de escasez de aprender a estar felices contentos, satisfechos cuando las cosas están bien pero también mantener ese nivel y esa gracia de Dios cuando las cosas no no salen como nosotros esperamos no salen como nosotros queremos porque así es la vida si las cosas salieran como uno las organiza como uno las planea todo sería bonito ¿verdad? pero uno hace planes uno organiza y a veces las cosas no resultan como uno ha pensado como uno ha querido como uno ha anhelado y así es bendito sea el Señor entonces eso aprendemos aquí de este pasaje lo primero que quiero resaltar es que el apóstol Pablo había aprendido a estar satisfecho cualquiera fuera su situación había aprendido a estar contento a estar feliz en la situación que le tocara el momento que le tocara él había aprendido a manejar ese momento con esa gracia que Dios le había dado miren el verso 10 al verso 12 dice en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba y solicitos pero faltaba la oportunidad dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para padecer hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad tremendo hermanos entonces aquí encontramos a un hombre que estaba satisfecho cualquiera fuera su situación cualquiera fuera su situación mire que él él dice en este texto que hemos leído que él había aprendido a contentarse en cualquier situación yo he aprendido a contentarme en cualquier situación la palabra esta palabra contentarme que encontramos aquí viene de un verbo griego que significa tener suficiencia en sí mismo o estar satisfecho será cuando él usa esa palabra contentarme está diciendo que había aprendido a tener esa suficiencia esa paz suficiente en él en su corazón que no tenía problema para manejar la situación que estuviera pasando o sea lo que quiere decir es que los momentos de abundancia no lo desubicaban pero tampoco lo desubicaban los momentos de necesidad tampoco lo desubicaban los momentos de escasez no se desubicaba cuando el estómago estaba lleno pero tampoco se desubicaba cuando el estómago estaba vacío no se desubicaba cuando tenía para participar de un buen banquete pero tampoco se descontrolaba cuando no lo podía hacer eso se llama contentamiento o sea él no cambiaba por la situación o la circunstancia que estuviera viviendo no lo llevaba a cambiar su relación con Dios no lo llevaba a ser otra persona cuando miraba este pasaje hombre uno dice señor cuánto nos hace falta aprender de verdad aprender a contentarnos a estar satisfecho en cualquier situación que estemos viviendo verdad que uno puede estar satisfecho cuando hay abundancia amén gloria al señor te alabo señor te doy gracias pero que uno también pueda alabar y pueda adorar a Dios cuando las cosas no sean así porque hermano así es la vida y Dios puede permitir que la abundancia nos atropelle pero también puede permitir que la escasez nos visite y lo que el apóstol le estaba enseñando a los filipenses es que uno tiene que aprender aprender ya uno 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 quiere vivir bien siempre si yo digo en esta noche levante la mano el que el que quiera vivir en escasez y quiera estar en crisis que esté bregando para pagar el arriendo para pagar los servicios públicos miren en este momento a cualquier hermano se le puede agarrar de las piernitas y sacudir y así de pronto caen la llave de la casa a veces nos ven estamos así ahí hermano que no cargan ni una moneda en el bolsillo de eso está hablando el apóstol Pablo o sea hay momentos de abundancia pero también hay momentos de escasez hay momentos cuando usted puede ir a un restaurante y comerse una buena comida cuando hay momentos que no se puede hay momentos cuando usted tiene para para bueno comprarse unos zapatos comprarse una camisa darse un gustico pero hay ocasiones cuando no se puede hay ocasiones cuando usted dice voy a irme de paseo a Santa Marta voy a irme de paseo a Cartagena voy a irme de paseo bueno a tantas partes y puede decir voy a irme y va pero hay ocasiones cuando no se puede no se puede amén que cuando se pueda hacerlo amén gloria a Dios y cuando no se pueda hacerlo también amén y gloria a Dios que uno pueda uno pueda mantener ese gozo y pueda mantener esa alegría mire que el apóstol y el sigue diciendo tremendo dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación y dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado o sea él está diciendo que sabía vivir humildemente o sea él él estaba él sabía en otros términos sabía cómo defenderse cuando los recursos eran precarios sabía cómo administrar los pocos recursos que tenía en su mano en el momento lo que hablamos hace un rato hay momentos que uno dice tengo que cohibirme de esto tengo que cohibirme de aquello de pronto el año pasado podía comer todos los domingos fuera de la casa porque de pronto había la facilidad para hacerlo este año de pronto no tengo esa facilidad ay que por qué no salimos a comer no este año no puedo el año pasado salía todos los domingos este año solo puedo salir uno o sea de acuerdo a la situación él había aprendido a acomodarse había aprendido a defenderse con los recursos fueran abundantes o fueran precarios había aprendido a defenderse o sea él sabía tener abundancia porque él lo dice sabía tener abundancia Pablo sabía cómo vivir en prosperidad pero también sabía cómo estar contento cuando las cosas no eran abundantes sé vivir en escasez pero también sé vivir en abundancia en otros términos Pablo está diciendo que hay ocasiones en que Dios provee porque el Dios nuestro provee cuánto creemos que Dios provee cuánto creemos que nuestro Dios es bueno Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria y Dios es todopoderoso para suplir cualquier necesidad que nosotros tengamos amén él puede voltear la página de nuestro libro no importa que estemos con la soga al cuello y al otro día dice Dios se acabó este tiempo de escasez para fulano y comienza Dios a abrirle puertas sin de manera milagrosa sin que usted se dé cuenta porque Dios es así Dios es todopoderoso es el dueño del oro y de la plata para él lo imposible no existe alabado sea su nombre para siempre entonces Pablo está diciendo yo tengo paz yo estoy tranquilo porque le sirvo a un Dios que es todopoderoso a un Dios que en momentos me bendice me da abundancia pero en momentos Dios permite que tenga escasez pero en todo tiempo sea en abundancia o sea en escasez yo he aprendido a contentarme a estar feliz a estar alegre a estar contento porque Dios siempre va a tener cuidado de mí amén mire hay ocasiones en que Dios solo provee para lo del día seguro hay ocasiones en que la llavecita él la abre y dice hoy solo hay una gotica para las necesidades de hoy y abrió y cayó la gotica pero hay ocasiones en que no solo abre la gotica sino que abre toda la llave y la deja abierta mire cuando el Señor les dio el maná al pueblo les daba para que ellos recogieran la porción de cada día les digo ustedes van a salir y de acuerdo a lo que pueda comer cada uno va a recoger pero solo lo del día no más solo lo del día así que ellos salían en la mañana y recogían la porción que podían comer pero tenían que consumirla lo que podían consumir ese día algunos desobedecieron y dijeron no esto quien sabe mañana haya provisión entonces guardaron para el otro día y dice que el maná se les agusanó se hace daño le crió gusano y cuando comienza el hedor el mal olor en todo el campamento dice Moisés pero es que pasó con esto y dice Dios la desobediencia porque pensaron que no les iba a suplir al otro día entonces guardaron para el otro día o sea Dios les estaba enseñando estaba dándole a ellos una lección entonces cuando desobedecen el mandato de Dios pues lo que habían guardado se echó a perder pero luego el sexto día Dios les dijo hoy van a recoger el doble porque mañana no va a haber tienen que guardar hoy para mañana entonces recogieron como Dios les había dado instrucciones y guardaron para el otro día y dice el texto que el pan que guardaron el maná que guardaron para el otro día no se dañó no se agusanó o sea porque estaban estaban haciendo las cosas como Dios los había establecido y eso es una enseñanza para nosotros hay momentos en que Dios dice hoy solo es lo del día y puede pasar uno mucho tiempo únicamente con lo diario desayunamos almorzamos y ahí a veces bregando para la cena y decimos y mañana mira hay muchas familias y aún en la iglesia y pueden estar aquí en medio nuestro que mañana no saben que van a comer al desayuno y menos al almuerzo y a la cena que no llega todo mundo a la iglesia a contarle a los hermanos y a la gente la situación que está viviendo pero así es bendito sea el nombre del Señor porque en ocasiones Dios provee solo para el diario vivir solo lo de hoy el maná para hoy recojan lo de hoy nada más aleluya pero ese mismo Dios que le dijo al pueblo hoy le voy a dar doble porción para que recojan hoy y guarden para mañana también les estaba dando una lección le dijo yo soy el que les doy lo del día pero también soy el que puedo proveer y abrir las puertas para que puedan hacer una reserva un ahorro para cuando no lo haya alabado sea el nombre del Señor si usted de pronto está recibiendo lo del día no se preocupe hermano siga honrando a Dios siga haciéndole fiel a Dios siga agradando a Dios y esté contento con lo que Dios está haciendo porque ese mismo Dios que le provee para lo del día de hoy mañana va a suplir también sus otras necesidades conforme a sus riquezas en gloria porque Él es el Dios que provee para el día pero el Dios que provee siempre es Él cuánto le damos gloria al Señor aleluya muchos de los que estamos aquí sabemos que es andar con zapatos rotos si o no pero también no todo el tiempo anduvimos con los zapatos rotos de pronto hoy usted llega allá al lugar donde vive y puede abrir el lugar donde tiene acomodados sus zapatos y dice a ver cuál es el que me pongo y cuál es el que me sale con este traje porque ese Dios que permitió que en un tiempo anduviéramos con los zapatos rotos es el mismo Dios alabado sea el Señor que hoy le ha suplido no sólo un par uno dos tres cuatro cinco seis y usted a veces dice no pero es que no necesito más y Dios sigue obrando y a veces no tiene ni siquiera que comprarlo Dios le provee de una manera milagrosa porque ese es el Dios al cual usted y yo le adoramos me acuerdo que en mi segundo pastorado yo les he dicho en la iglesia del aeropuerto en la ciudad de Cúcuta hermano una situación tan tremenda que tenía un parcito de zapato y la suela se había dañado y no tenía con que mandarla a remontar a cambiar y entonces les decía que me había vuelto experto en mirar cartones y en cortar suelas entonces miraba un cartoncito bueno y decía ese sirve y le echaba mano y me lo llevaba cualquiera decía el pastor vea recogiendo pero no sabían que estaba recogiendo la suela para los zapatos y llegaba ahí en la casa y la cortaba y cortaba varias y las tenía ahí guardaditas y las ahí las colocaba pero como la mayoría de las calles eran destapadas entonces las piedras me dañaban rápido la suela y si llegaba a llover o caía un poquito de agua como hoy ya ustedes se imaginan cuando llegaba a veces el tiempo de bueno los cultos en la iglesia normalmente pues uno se arrodilla hacia el altar orando yo me arrodillaba así como colocamos la silla mirando a la entrada del templo para que los hermanos que llegaran no se dieran cuenta que los zapatos los tenía rotos y así amados hermanos bendito sea el nombre del señor permitir situaciones de de uno no saber que era colocarse una camisa nueva por mucho tiempo más sin embargo usaba camisas a veces el muerto era más grande más gordo pero pero había que comprarla donde se vendía ropita de segunda ya iba uno y y miraba la que mejor le quedara y bueno pero no siempre fue así amén o sea porque Dios Dios permite todas esas cosas porque él quiere enseñarnos él quiere prepararnos alabado sea el señor él quiere que que uno aprenda mire Pablo dice que él sabía cómo vivir en abundancia y en escasez pero me llama la atención que aquí hay algo hermoso y me gusta aleluya y dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido oiga esto he aprendido he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación o sea él sabía cómo vivir en abundancia y sabía cómo vivir en escasez era una lección que él había aprendido y esa es una lección que nosotros necesitamos aprender porque a veces la única lección que hemos aprendido es a vivir en abundancia pero no conocemos la de vivir en escasez y esa uno la reprende y esa lección uno no la quiere y uno reprende al diablo y reprende a los demonios y el señor reprenda guarda padre líbrame señor y de verdad uno uno no quisiera alabado sea el señor vivir en situaciones pero el apóstol le está diciendo aquí que a él le tocó aprender esa fue una lección es que aprendió he aprendido porque hay situaciones que Dios le permite a uno para que uno las aprenda y Dios permite que usted y yo pasemos por situaciones que no son agradables que no nos gustan pero que son necesarias que son provechosas que Dios sabe que van a formar nuestro carácter que Dios sabe que van a ser de nosotros personas sensibles personas sencillas alabado sea el nombre del señor y cuando uno aprende hermano usted no tiene problema para vivir en la circunstancia que tenga que vivir si tiene que vivir en la ciudad usted no va a tener problema y si tiene que dormir en un hotel cinco estrellas y en una cama muy bonita usted no va a tener problema pero si le toca irse a la selva o por allá también entre las comunidades indígenas y dormir ahí en el piso tampoco va a tener problema porque Dios le ha enseñado a vivir en abundancia pero también le ha enseñado a vivir en escasez cuando no hay las cosas si hermano a veces bueno en el día de pico y placa pegase uno sus caminaditas si porque en cualquier momento uno se puede quedar sin carro o sea cuando uno mira esto uno dice padre ayúdanos ayúdanos y por eso Dios permite esos ciclos en nosotros esos ciclos y esos cambios y uno a veces dice Dios mío yo estaba también hace cinco años atrás y ahora padre celestial ni con qué pagar casi lo del bus tranquilo eso es una lección que le hacía falta aprender y Dios se la está enseñando que Dios nos ayude verdad lo importante es que Dios siempre va a estar con nosotros siempre va a estar con nosotros entonces cuando uno pasa por este por este proceso por este aprendizaje uno aprende a depender de Dios uno uno aprende a depender de él a estar contento a saber que él es su ayudador que él no lo va a dejar solo que siempre va a estar ahí aleluya mire lo que dice hebreos capítulo 13 verso 5 hebreos capítulo 13 verso 5 sean vuestras costumbres sin avaricia contentos como dice contento con lo que tenéis ahora porque él dijo aleluya que dijo el dueño del oro y la plata que dijo el Dios que es obrador de milagros y maravillas que que dijo el Dios que puede cambiar su circunstancia difícil de un momento a otro no te dejaré ni te desampararé bendito sea el nombre maravilloso del Señor entonces mire que él le dice el apóstol le dice hombre no se angustien estén contentos con lo que tienen ahora felices con lo que tenemos ahora que estemos contentos satisfechos con lo que tenemos ahora ah pastor pero es que estoy en esta situación que esté contento ah pastor pero que estoy en abundancia amén que esté contento ah pastor pero es que estamos pasando por momentos difíciles amén que estemos contentos con lo que tenemos ahora a veces no disfrutamos lo que tenemos ahora porque estamos pendientes de lo que no tenemos o de lo que tiene otro si o no y tenemos una patineta y no la disfrutamos porque estamos echándole el ojo a la moto que tiene yo tuviera una motico de ese y la patineta le dice y yo que aunque lo que tengo ahora es una cicla disfrute su cicla que lo que tengo disfrute lo que tiene ahora esté contento con lo que Dios le ha dado ahora con la bendición que el Señor le ha dado ahora esté feliz con eso que Dios le ha dado alabado sea el Señor porque el Dios que le ha dado lo que tiene ahora es poderoso para seguirle abriendo puertas y seguir supliendo sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria a su nombre sea la gloria para siempre el creyente que ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación es una persona que se mantiene fiel a Dios y fiel a la iglesia sin importar la situación que esté viviendo no que las cosas no se están dando pero eso no afecta su vida espiritual que estoy bendecido eso tampoco afecta su vida espiritual o sea sigue siendo el mismo tenga abundancia o tenga escasez su relación con Dios no la descuida no importa en qué situación esté viviendo que las cosas se le están dando y está disfrutando de muchas bendiciones a él eso no lo desubica cuando uno ha aprendido a contentarse hermano uno sirve a Dios es lo que quiere decir el apóstol en abundancia y aprende a servir a Dios también en escasez y después que dice eso que le dice a ellos yo he aprendido sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado oiga que hermoso así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad yo estoy capacitado para eso Dios me preparó que bueno es Dios verdad amén hermano que Dios nos ayude y de verdad que uno debe decirle al Señor Señor ayúdame que yo aprenda a vivir con lo que usted me ha dado ahora y no se salga de ahí manténgase ahí en ese en ese círculo Dios le ha le ha acercado y le dice para usted solo es esto manténgase ahí agrade a Dios ahí honre a Dios ahí séale fiel a Dios ahí no se salga de ese círculo que Dios le ha dado para que no se probleme no se endeude no se meta en situaciones que después usted no va a saber qué hacer porque hermano Dios le dice a uno usted muévase aquí porque no puede más yo lo he acercado esté ahí y claro cualquiera dice no es que eso es una mente pesimista eso no es tener un pensamiento positivo yo tengo que volar tengo que lanzarme tengo que cuando usted ha aprendido a confiar en Dios y a esperar en Dios usted está pendiente de la dirección de Dios en todas las cosas y usted sabe cuando Dios le ha dicho no se salga de este círculo porque le va a ir mal tranquilo que cuando Dios decida abrirle la puerta él mismo le va a ir abriendo puertas sin usted hacer fuerza se va a dar cuenta como Dios le va a abrir puertas puertas que usted vio cerradas puertas que usted no vio en un momento dado cuando Dios diga ya se acabó este momento le va a abrir puertas y las puertas se van a abrir por donde usted va a ir pasando y se va a dar cuenta como Dios va a bendecir su vida no se preocupe si no carga una moneda hoy en el bolsillo sea le fiel a Dios no se preocupe si no tiene con que comprarse un par de zapatos sea le fiel a Dios no se preocupe si hoy no tiene las comodidades que usted quisiera sea le fiel a Dios Dios es fiel y en su tiempo si usted honra a Dios se va a dar cuenta como Dios le va a abrir puertas y le va a bendecir alabado sea su nombre para siempre aleluya cuanto le damos gloria a Dios por eso el dice en el verso 13 todo lo puedo en Cristo y este este verso 13 podemos dividirlo en dos partes primero todo lo puedo mire que aquí el apóstol Pablo utiliza un verbo griego que significa esta palabra todo lo puedo significa tener significa ser fuerte o tener fortaleza cuando dice todo lo puedo está diciendo soy fuerte y tengo fortaleza mire el apóstol Pablo tenía fortaleza para soportarlo todo hermano cuando uno lee en el segundo libro a los corintios la segunda carta el capítulo 11 que no lo vamos a a mirar por cuestión de tiempo verso 23 al 32 donde él habla del sufrimiento de un apóstol hermano terrible terrible y sufre todas esas situaciones pero usted lo ve contento porque porque había en él una fuerza de Dios había en él una fortaleza de Dios que lo llevaba a soportar cualquier situación que estuviera viviendo la vida no es fácil nosotros necesitamos la fuerza de Dios necesitamos la fortaleza de Dios para para poder hacer frente para poder soportar las dificultades y poder mantenernos firmes mire que me llama la atención que ese todo lo puedo dice que él Dios lo había capacitado para soportar la prosperidad como para soportar la escasez oiga soportar la prosperidad y soportar la escasez ya sabía cómo manejar las dos situaciones sé vivir dijo sé vivir humildemente y sé también vivir en abundancia ya por todo estoy enseñado estamos preparados nosotros para vivir en abundancia imagínese que el señor dijera bueno ya se acabó el tiempo de de escasez para fulano para la familia tal y voy a abrir la llave que Dios nos ayude verdad y luego termina diciendo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece aquí hay una palabra griega que se traduce esta palabra fortalecer aquí en en la parte final del texto significa poner poder adentro todo lo puedo en Cristo que me fortalece esa palabra fortalecer ahí significa poner poder adentro cuando él está diciendo que todo lo puede en el señor aleluya está diciendo que el señor había colocado poder dentro de él para él soportar cualquier situación que le tocara vivir para él hacer frente a cualquier situación o sea en otras palabras Cristo está en mí y por eso puedo soportar tanto la abundancia como como escasez cuando el señor está en nosotros cuando su poder está dentro de nosotros es cuando nosotros aprendemos a vivir en cualquier situación a enfrentar cualquier situación que se pueda presentar alabado sea el nombre de Cristo para siempre o sea es la presencia del señor en él lo que infunde en él esa energía ese poder para sustentarlo para ayudarlo y me llama la atención que ese poder ese poder que está dentro mantiene a la persona lo conserva tanto en la abundancia no deja que se dañe pero también lo conserva en la escasez en la abundancia le dice no se olvide que es Dios el que le ha dado lo que tiene y en la escasez le dice no se preocupe que Dios va a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria y tiene una convicción una seguridad interna tan terrible una fe tan poderosa que lo lleva a creer que mañana las cosas van a cambiar que hoy está en escasez pero mañana va a estar en abundancia que hoy está en abundancia pero dice mañana puedo estar en escasez y mañana está en escasez pero dice mi Dios mañana me va a llevar a la abundancia y vive tranquilo está confiado tiene paz porque sabe que Dios tiene cuidado de él todo lo puedo en Cristo que me fortalece por eso hermano hoy debemos estar contentos felices sin importar porque situaciones estemos atravesando hoy Dios puede permitir que algunos de nosotros tengamos la nevera llena de yuca de papa de plátano de carne de un pescado pero al mismo tiempo Dios puede permitir que otro no tenga esas facilidades pero al que tiene abundancia no se olvide que es Dios y no se olvide del que no la tiene y el que no la tiene no se preocupe que usted no se va a morir tampoco poco porque Dios siempre lo va a ayudar siempre lo va a bendecir siempre va a suplir sus necesidades y mañana se va a glorificar todos nosotros sabemos por ejemplo Dios bendice a veces de tal manera que usted va a mercar y no se preocupa por la cuenta si o no usted no más y si va a mercar con la familia padre mi amor que no me preocupe mija eche papá no pregunte nada eche pero eso no sé si a usted le parece y le gusta eche eso no abundancia pero hay ocasiones que uno tiene que ir con la calculadora cuánto valió el otro ese sí para qué para no pasar vergüenza en la caja registradora porque yo creo que a más de uno nos ha pasado que llegamos en algún momento a la caja registradora y comenzó uy eso sentí el corazón se le iba a salir y esa muchacha le rendían los deditos ahí y uno mire el letrito y padre el estiano será que me puede quitar esto y los que están atrás me puede quitar esto otro uy hermano uno desea a veces que la tierra como que se abra y se lo traga uno y desaparecer uno de ese lugar así es dios pero dios mañana puede suplir hermano que es lo que nos dice el señor en esta noche esté contento cualquiera sea su situación porque dios siempre va a tener cuidado de usted y va a tener cuidado de su familia él no lo desamparará ni lo dejará vamos a estar de pie por favor aleluya gracias señor gracias oh mi alma alaba tu nombre dele gloria a dios mi hermano adoremos al señor de pronto usted llegó hoy al servicio diciendo dios mío porque porque esta situación porque no cambia porque mira esto mira aquello mira estas necesidades porque paso por esto dios le dice en esta noche que espere en él que confíe en él que dios cual padre amoroso conoce todas sus necesidades que dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar que no desmaye que el dios que permite esa situación difícil en su vida mañana la va a cambiar y usted va a mirar hacia atrás y va a mirar su situación difícil como aguas que ya pasaron y se va a olvidar de esa situación difícil al darse cuenta como dios lo va a ayudar como dios lo va a levantar su ayuda no está sometida a la circunstancia que se puedan estar viviendo en un país en una nación en su economía dios no depende de eso el es todopoderoso el llama las cosas que no son como si fueran el obra milagros y maravilla por senderos misteriosos que nosotros no con eso hemos o mi alma alaba tu nombre padre dios le dice en esta noche que no desmaye que no se rinda que persevere que siga orando que siga buscando a dios que siga confiando en su ayuda el no lo ha dejado morir no ha dejado morir los suyos siempre ha suplido sus necesidades oh mi alma te alaba aleluya en tus afanes y en tu dolor dios cuidara de ti vive amparado en su inmenso amor dios cuidara de ti dios cuidara de ti aleluya y todo que contigo irá dios cuidara de ti y nada te faltara si desfalleces en tu labor dios va a seguir cuidando de usted hermano hermana de su familia de su casa si ves peligros en derredor aleluya dios dios no te dejará ni te desamparará dios cuidara de ti y por gracias te apoyar oh gloria dios cuidara de ti mi alma te alaba dios cuida denle gracias a dios cualquiera sea su situación si dios le permite disfrutar de abundancia dele gracias adórelo pero si usted está atravesando por momentos difíciles nada le faltará dios también suplirá sus necesidades dios también abrirá puerta a dios también bendecirá de ti oh aleluya dale gracias a dios hermano dígale señor ayúdame que aprenda a estar contento sin importar cual sea mi situación económica si estoy en abundancia gracias señor pero si estoy en escasez también gracias señor gracias porque siempre tú cuidarás de mí de mi familia de mi casa oh gracias señor gracias dele gracias a dios si tiene empleo dele gracias a dios si no lo tiene dele gracias a dios para que el obre de manera especial en su vida le de la paz la tranquilidad el gozo la tranquilidad la bendición que él tiene para su vida aleluya gracias señor mira los que siguen la transmisión de este servicio ayúdalos bendícelos también mira sus necesidades sus peticiones padre en el nombre de jesús te damos gracias señor muchas gracias amén cuanto le damos gloria a dios hermano démosle una ofrenda de aplauso a nuestro dios el es maravilloso a su nombre gloria que bueno es el señor